Los 11 países miembros en la primera etapa de la alianza son Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. La alianza de las Américas es solo eso, una alianza. Nuestros gobiernos han estado en constante diálogo para dar forma a la agenda. También estamos consultando de cerca con la sociedad civil, con grupos laborales, ambientalistas, el sector privado. Lanzada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la pasada cumbre de las Américas, el grupo de países busca impulsar la cooperación económica desde el área tecnológica hasta ambiental. La alianza de las Américas acelerará nuestro trabajo compartido para fortalecer las cadenas de suministro y hacerlas más resistentes a futuros impactos. La puesta en marcha del esquema hemisférico coincide con la preocupación que ha manifestado el Banco Interamericano de Desarrollo por el incremento a niveles históricos de la deuda regional, la cual ascendió a 5.8 billones de dólares, equivalentes al 117 por ciento del Producto Interno Bruto de la región. El reto ofrece al mismo tiempo una oportunidad. Así lo aseguraron los cancilleres reunidos virtualmente con el secretario de Estado, Antony Blinken. Esta iniciativa nos muestra que como región podemos trabajar juntos e incidir en el comercio para que podamos tener una plataforma constructiva donde cada país pueda hacer sus aportes. Ecuador cree que la Asociación de Estados Unidos ayudará a aquellos países que no tienen un tratado de libre comercio vigente a aumentar nuestro comercio. En los próximos meses, los países delinearán las prioridades de intercambio comercial, indicaron funcionarios de la Casa Blanca. Jorge Agobian, Voce América, Washington.